Hola, nos encontramos en nuestro segundo tema de nuestra tercera lección, el cual es ¿qué tiene que ver las emociones con la capacidad de adaptación? Pues tiene que ver muchísimo, yo creo que tiene que ver casi el 80% de cómo nosotros entendemos la adaptación en nuestra vida cotidiana y cómo podemos que nuestra vida se haga muchísimo más fácil y muchísimo más consciente sobre los cambios que viene y sobre los cambios que hay de seguir adaptando a medida que va pasando el tiempo. Entonces vamos a tener acá una contextualización de la importancia de estas emociones en nuestras vidas. Entonces ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver las emociones en los cambios adaptativos? Pues mucho, las emociones pueden tener varias funciones, una de ellas es la función adaptativa, esta prepara el organismo para que la acción facilita la conducta apropiada a cada situación. También tenemos una función motivacional, puede determinar la aparición de la conducta motivada para dirigirnos hacia determinada meta. Y como tercera tenemos la función social, que permite a las personas presidir el compromiso que vamos a desarrollar a nosotros y en el suyo. Entonces cuando tenemos algunos cambios y no sabemos cómo enfrentar esos cambios o cuando no sabemos que a medida que van pasando los cambios sobre nuestras vidas vamos a tener diferentes emociones, pues no va a ser fácil aceptarnos ni adaptarnos a ellas. Actualmente por los psicólogos entendemos que tenemos seis emociones básicas. Nosotros como seres humanos tenemos muchas emociones que priman de estas seis básicas. Entonces vamos a dar una pequeña contextualización de estas seis emociones básicas para poderlas entender. Muchas veces nosotros no les prestamos la atención que necesitan nuestras emociones para poder comprender y entender. Entonces una de esas emociones primarias que tenemos es el miedo. El miedo lo que hace es que nos anticipa hacia una amenaza, hacia un peligro que produce la ansiedad, incertidumbre o inseguridad. También a veces nos da miedo cuando escuchamos una alarma o un ruido desconocido. Entonces eso hace que la emoción del miedo se destaque de las otras emociones. La función adaptativa de esta emoción es tener protección. Entonces la función adaptativa es la protección que es la que hace que el miedo sobresalga sobre las otras emociones. Y esto activa nuestra vigilancia, incrementa la preocupación, hace que nos protejamos entre otras acciones. El miedo se manifiesta desde pequeños impulsos que realiza nuestro cuerpo. Eso es muy importante tener presente esa emoción del miedo y aceptarla porque hace parte de nosotros. Otra que tenemos es la emoción de la tristeza. Muchas veces nos sentimos acomplejados, sentimos que nuestra vida en ocasiones no tiene sentido o sentimos tristeza sobre apartarnos de algo. Esta tristeza de dejar ir algo que estuvo en nuestras manos. Esa tristeza de pronto de no trabajar de la misma manera como trabajábamos. Entonces lo que hace la tristeza es que se desarrolla ante situaciones de pérdida. Puede ser la pérdida de un amigo, puede ser la pérdida de un familiar o puede ser la pérdida de un trabajo o de una adaptación que teníamos y que ya no está. La función adaptativa de esta emoción es la integración. Nos motiva hacia una nueva integración personal, reconstruyendo nuestros recursos y conservando la energía. Reflejando estas expresiones, una llamada de auxilio a nuestros familiares y amigos. Reduce nuestro sufrimiento. Entonces la tristeza hay que saberla aceptar y también entenderla en todos nuestros entornos. Otra emoción que tenemos primaria es la felicidad. Esta es una emoción por la que creemos que todo está bien, ¿no? Entonces la felicidad muchas veces llega a nuestras vidas y nos hace sentir seguros, ¿sí? Nos da seguridad, nos da una sensación de bienestar. La función adaptativa de esta emoción es la afiliación, ¿sí? Generar actitudes positivas y muchas veces cuando pensamos en positivos, traemos en nuestras vidas cosas positivas. Y cuando aceptamos los cambios, son positivos, ¿sí? Porque vamos a ver con positivos esos cambios. Optimiza la respuesta cognitiva, la creatividad, la memoria y el aprendizaje. Entonces, ¿qué sería? Qué bonito es poner por encima esta emoción cuando tenemos esos cambios adaptativos. Otra emoción que tenemos es la del asco. Muchas veces no sentimos por qué tenemos estas emociones en nuestras vidas, ¿no? Eso no solamente pasa cuando de pronto estamos probando alguna comida o cuando sentimos algún olor, ¿sí? Que nos produce de pronto el asco. Eso es un disgusto. Bueno, solemos alejarnos de ese objeto o de las personas que nos produce esa aversión. Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. La función adaptativa es el rechazo, ¿sí? Cuando tenemos el asco en una emoción de adaptación, lo que se va a interponer va a ser siempre el rechazo. Nos impulsa, o sea, lo que hace esta emoción es que nos empuja a expulsar, a rechazar, a alejarnos de algo que es nocivo. Entonces, esa es otra emoción a la cual, pues, debemos caracterizar. La otra emoción que también es muy allegada es la sorpresa, ¿sí? Eso es un sobresalto, es asombro, es concierto, es lo más breve de las emociones, ¿sí? Su función adaptativa es la exploración, ¿sí? Cuando tenemos ese asombro, esa sorpresa, lo que queremos es explorar, queremos conocer más, queremos indagar más. Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos esta emoción. Bien, y finalizamos con la emoción del enojo, ¿sí? La emoción del enojo muchas veces, pues, sobresale. Sobresale en estas capacidades de adaptación, ¿sí? Porque nos da rabia, nos da mucha ira, que ya las cosas no sean como queremos, ¿sí? Entonces, porque ya estamos en un estado de adaptación a lo que estamos. Cuando tenemos que cambiar algo, no nos gusta y nos da rabia y por eso prima esta emoción. Entonces, esto sucede cuando consideramos que alguien interfiere en nuestros propósitos. Especialmente si consideramos que interfiere de forma voluntaria. Entonces, muchas veces creemos que los cambios se realizan para muchas veces molestarnos o muchas veces sacudirnos de donde estamos. Esto puede generar la frustración, por eso es bueno tener la oportunidad y la inteligencia emocional de canalizar esta emoción. La función adaptativa de esta emoción es la autodefensa, ¿sí? Lo que hace es que va a disminuir el miedo y va a incrementar la energía para la acción. Pero accionar sobre bajo la emoción de la rabia o de la ira no es lo mejor. Por eso es recomendable tener esa inteligencia emocional sobre las emociones. Entonces, creo que esta explicación respondió la pregunta que teníamos. ¿Qué tiene que ver las emociones en nuestros cambios adaptativos? Pues mucho. Tiene que ver demasiado porque las emociones son las que muchas veces controlan nuestros impulsos, controlan nuestros estados de ánimo, controlan la manera en que vemos las cosas, la manera en que nos adaptamos. Entonces, hoy reconozcamos, hoy debemos reconocer que el ser humano estamos dotados de muchas emociones y que existe la inteligencia emocional para poderlas canalizar. Y así tener una capacidad adaptativa con las emociones en el momento preciso. Muchas gracias. Gracias.